El tema aquí no son vasos de ira o vasos de honra, el tema aquí es que tú y yo en Cristo a capítulo 9 de Romanos Llegamos como gente que ha entendido el Evangelio, tú y yo en Cristo somos vasos de misericordia De modo que la batalla va a ser en contra de que pierdas de vista esto, la mucha misericordia que has recibido La mucha misericordia que has recibido, dice que Él preparó de antemano, versículo 23 Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, para que te preparó Dios, para su gloria No te conformes con menos, busca su gloria, procúrala, pide, ponte en mecanismos que la hagan crecer Espera, ¿cómo? ¿Cómo Pastor Quique? ¿Mecanismos que hagan crecer la gloria de Dios en mi vida? Me interesa, ¿cómo es eso? Una muy buena pregunta ¿Cómo es meterme en mecanismos que hagan crecer la gloria de Dios en mi vida? Metamos Biblia, ¿te late? Esta leve tribulación momentánea produzca en nosotros un cada vez más excelente y eterno ¿Qué? Peso de gloria Entonces, el mecanismo que Dios usa para que crezca la gloria de Dios en ti, que conozcas como Él es suficiente ¿Se llama qué? Tribulaciones No Pastor, eso no, esta iglesia no me gusta por eso Porque no me predican lo que me gusta, yo quiero que diga que Dios va a usar para que Dios conozca su gloria Riquezas y prosperidad y estabilidad y seguridad social ¿Cómo te explico? Jesús dijo, miren, cuando oigan de rumores de guerras y guerras y terremotos Ni siquiera se agüiten, hijo, ese es principio de dolores, ya viene el fin En el mundo tendrán aflicción, confíen en mí, yo voy a vencer al mundo Santiago 1, 12, 4 Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo, si tú no sabes esto vas a perder de vista el rollo Sabiendo que la prueba de tu fe va a producir paciencia ¿Y qué? ¿Cómo es nuestro Dios? Paciente Y tenga la paciencia de su obra completa para que seas perfecto Y cabal sin que te falte cosa alguna Ahora, ¿por qué raro Dios? Dios dice que tened por sumo gozo ¿Por qué no nomás dice como, estate contentito? O como una onda así como, como sonríe pa'l face ¿No? Porque si hay algunos, matrimonio están pero pa'l perro Si están más peleados que Caín y Abel, hijo Pero foto pa'l face Y hay cristianos pa'l face, hijo, y aquí no somos eso ¿Sí? Aquí no somos eso, no es un rollo de, ah, estoy en prueba Mira mi gozo El gozo no es una cara, es un fruto del espíritu Que sabes, sabes qué, estoy en crisis Hay una prueba, no estoy como quisiera estar Pero Dios dice que esto está permitido por Dios De antemano para transformarme que sea paciente y misericordioso Wow, ya entendí por qué no quiero esta prueba Porque yo no quiero, yo quiero que esta prueba se acabe ¿Cuándo? Ya Y Dios, ¿me ha aguantado tanto? ¿Quién soy yo para decir Señor, sácame de esto En vez de decir Señor, permíteme verte en esto La tierra, sácame de lo que más La tierra que yo soy es una raíz de la tierra En vuanzas�� afuano Además, ya Destroyedan La tierra que yo soy es de lo que más Gracias por ver el video